Hola, ISEQUI en Pereira, soy Ligia Navarro, soy colombiana, hace 25 años, llevo 5 años en la organización, ahora estoy viviendo en México, siendo la coordinadora de responsabilidad social corporativa de ISEQUI en Libroamérica, el programa CERMÁS. Hoy culminó la visita al proyecto ERA en ISEQUI en Pereira y quería saludar a todos los miembros para que invitarlos también, para que participen con nuestra organización, para que se apasionen a este tema y trabajen en algún proyecto, que sean estos agentes de cambio, que utilicen el efecto multiplicador entre las personas que están a su alrededor y ayuden a impactar positivamente la actividad.